¡Ajá! ¡Listo, perro! ¡Órale, güey! ¡Oye, que fue Rubito! ¡Oh, por Dios! ¡Ajá! Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera ¿Cómo? Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera ¿Y el qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere ver preso, esta misma noche lo tiene adentro ¡Ey! ¡Eso es swing! ¡Oye! 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 ¡Lo que yo le dije Rubito! ¡Ey! ¡Oye! Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuarto Bara Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuarto Bara Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara